Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos cómo colocar una ofrenda de Día de Muertos. La ofrenda de Día de Muertos es un ritual maravilloso que se ha convertido en una tradición milenaria en mi hermoso país, México. Hay una gran variedad de estilos, diseños y creaciones con mucho colorido. Con esta maravillosa tradición honramos y veneramos a nuestros seres amados que en vida fueron parte de nuestra historia, costumbres y raíces. En algunos casos nos enseñaron esta maravillosa tradición de colocar una ofrenda de Día de Muertos. Los elementos que requerimos para poner una ofrenda de Día de Muertos son los siguientes. Un vaso con agua. Se coloca para aliviar el cansancio, la sed del viaje y retomar fuerzas para su regreso. Sal. Se coloca para purificar las almas y no se corrompan en el camino. Velas. Se colocan para alumbrar el camino de llegada y regreso a su plano espiritual. Comida. El aroma alimenta las almas de los muertos y les recuerda los sabores de los alimentos que comían en vida. Fotografías. Con ellas veneramos la imagen. Si no cuentas con una fotografía, puedes poner un papelito con el nombre de tu difunto. Calaveritas de azúcar, amaranto, chocolate, etc. Con ellas representas a cada uno de tus difuntos. Copal. Que nos ayuda a ahuyentar a los malos espíritus. Un camino de Cempasúchil. Que guía a los muertos hacia tu hogar y al altar. Ya que las flores son sumamente aromáticas. Una vez que se cuenta con los elementos, coloco mi ofrenda por días, ya que cada día tiene un significado y recibimiento diferente a los muertos. Primero decoro el espacio donde pondré mi ofrenda con todos los elementos coloridos. Comienzo a colocar la ofrenda el día 28 de octubre. Ese día se enciende la primera veladora y coloco una flor blanca para recibir a las ánimas solas, diciendo, Yo ofrezco esta veladora y estas flores a las ánimas solas para que tomen y lleven de la luz divina y trebolen al lugar que les corresponde. El día 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua, dedicado a los difuntos olvidados y desamparados, diciendo, Yo ofrezco esta veladora y este vaso con agua a los difuntos olvidados y desamparados para que tomen y lleven de la luz divina y trebolen al lugar que les corresponda. El 30 de octubre se enciende una siguiente veladora. Se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o a los que tuvieron algún accidente. Repites lo siguiente. Ofrezco esta veladora, este vaso con agua y este pan a los difuntos que se fueron sin comer o murieron en algún accidente, para que coman, beban, lleven de la luz divina y trebolen al lugar que les corresponda. El día 31 de octubre se enciende otra veladora. Ponemos otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos unas frutas. Esto es para los muertos de los muertos, nuestros ancestros, es decir, a nuestros bisabuelos y tatarabuelos, diciendo lo siguiente. Ofrezco esta veladora, este vaso con agua y este pan, junto con estas frutas, a mis ancestros, para que nunca olviden mis raíces en esta vida. Beban, coman y lleven de la luz divina y trebolen al lugar que les corresponda. El día primero de noviembre es el día de todos los santos, fecha en la que al mediodía llegan los angelitos, almas quienes fallecieron siendo niños. En este día se pone toda la comida, dulces, juguetes y frutas, diciendo lo siguiente. Ofrezco estas veladoras, estos vasos con agua, estos panes, juguetes, dulces y comida, a ustedes hermosas almas de luz, las cuales su misión fue corta en este plano terrenal. Beban, coman y lleven de la luz divina para que trebolen al lugar que les corresponda. El día 2 de noviembre es conocido como el día de los fieles difuntos. Ellos llegan, comen las ofrendas que pusimos en el altar, se quema incienso de copal y se adorna todo un camino con pétalos de flores de cempasúchipi, para guiarlos a la ofrenda y de regreso a su plano espiritual. Decimos lo siguiente. Beban, coman y purifíquense con este humo de copal. Caminen hacia el altar, que yo los recibo con mucho amor, ya que es mi manera de honrar sus almas. Y bien, este es el resultado de la ofrenda que coloqué en compañía de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta maravillosa tradición mexicana. No sé si en otros países se lleve a cabo, pero en México es una pequeña muestra de cómo podemos colocar una ofrenda para venerar, honrar y seguir teniendo en nuestra mente, en nuestros corazones, a todas aquellas personas que formaron parte importante de nuestra vida y que hoy en día siguen teniendo todo nuestro amor y toda nuestra admiración. Este es el resultado. Espero les haya gustado. Gracias por haberme acompañado. Y así es como queda esta ofrenda de Día de Muertos. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan, comenten y le den me gusta. Nos vemos la próxima semana nuevamente con horóscopos semanales. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. ¡Feliz Día de Muertos!